Chismecito con... Aleida a la vez ¿Cuántos años tiene? 49 ¿Cuál es tu municipio? Iztapalapa ¡Ándale, Merimetro! ¡Queremos ver todos tus esfuerzos, Merimetro! ¿Signo zodiacal? Capricornio Recomiéndanos una película, libro y una canción Pues acabo de ver Somos, hay uno de Viri Ríos que se llama No es Normal Bueno, todas las de Silvio Rodríguez ¿Con qué personaje histórico te tomarías un trago? Uy, con Sor Juana ¿Un mensaje dedicado a los panistas del cártel inmobiliario? Pues que regresen lo que se robaron ¡Ratero! ¡Ratero! Complete la frase, Iztapalapa para... El mundo Suelta, eh Listón de tu pelo Si en una rosa estás tú, si en cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar?